El 8 de julio del 2011 era una cálida noche de verano en un suburbio de Atlanta, Georgia. Todo marchaba normal, o bueno, eso parecía. Luego de que Dominique Lely, de 44 años, terminara de fumar un último cigarrillo antes de irse a dormir, desapareció sin dejar rastro. Dos días después, y con una preocupante tranquilidad, su esposo Matthew Lely, de 48 años, le informó a su cuñada que Nick, como le decían cariñosamente, había abandonado su hogar y a sus dos hijas pequeñas porque en los últimos tiempos ella había estado enfrentando problemas mentales. La mujer, quien nunca comprendió por qué su hermana se había enamorado de ese hombre, no tardó en sospechar que él podría estar involucrado en su desaparición. ¿Por qué había tardado dos días en reportar su ausencia? Si Nick estaba enfrentando problemas mentales, lo más lógico sería que, bueno, este hubiera contactado a la policía de inmediato. ¿No creen? Las respuestas a estas preguntas se revelarían de la peor manera, ocho días después. Y bueno, antes de comenzar con el video, ya saben que es costumbre para mí invitarlos a que se unan a esta familia si aún no lo hacen, suscribiéndose al canal para que no se pierdan estas historias. Gracias, recuerden suscribirse y encender la campanita de notificaciones para que YouTube les mande notificación cuando subo video. Y si no les manda notificación, pues revisen el canal cada semana porque hay historias nuevas. Por otra parte, recordarles que si les gusta mi contenido pueden apoyarme dejando esos deditos arriba, compartiendo y comentando. Y bueno, en pantalla les dejo mis redes sociales para que me sigan y ahora sí entremos en esta historia. Matt y Nick vivían juntos con sus hijas Amanda y Rebeca y llevaban 13 años de casados. Sin embargo, como en muchos matrimonios, este no era uno ejemplar. Con el pasar de los años, las discusiones maritales se habían vuelto algo de todos los días. A menudo peleaban por varios motivos, como por ejemplo, cuando Nick no quería tener relaciones sexuales. O cuando Matt gastaba el dinero en cosas innecesarias y provocaba deudas a la familia. Pero el problema mayor en la relación era la obsesión y los celos en permisos de Matt. El hombre no confiaba en su esposa y había comenzado a vigilarla las 24 horas del día. Matt en este punto trabajaba en el negocio de sistemas de seguridad, por lo que no fue un problema para él conseguir 21 cámaras e instalarlas en toda la casa. Desde su oficina rastreaba todos sus movimientos. Pasaba horas mirando las imágenes de su casa, vigilando a su mujer como si esto fuera un big brother, un gran hermano. ¿Cómo se sentirían ustedes si fueran vigilados constantemente? Honestamente, la sola idea me da escalofríos. La obsesión del hombre no solo afectaba a su esposa. De hecho, Alex Peters, hija mayor de Nick de un matrimonio anterior, no pudo soportar más el constante acoso de las cámaras, por lo que a sus tan solo 16 años, tomó la decisión de mudarse de su hogar. Si bien Matt vigilaba cada movimiento, esto no parecía ser suficiente y las peleas no cesaron. El 28 de junio del 2011, Nick llamó al 911 diciendo que su marido se negaba a dejarla salir de la casa. La obsesión, como pueden ver, había escalado a un punto en que la mujer se había convertido en una prisionera de las inseguridades de su esposo. La policía llegó al domicilio, pero no tomó ninguna medida más que, bueno, calmar la situación. ¿Ustedes no creen que tendrían que haber intervenido de una mejor manera en este caso? O sea, era evidente que había, no sé, violencia doméstica. El no permitirle a alguien salir es como privarle de su libertad, ¿no creen ustedes? Bueno, quizás las cosas hubieran terminado diferente si las autoridades hubieran hecho un seguimiento al caso de manera apropiada. Más tarde ese día, Nick sintió que tenía suficiente, por lo que agarró una bolsa con pocas pertenencias y se fue de la casa. Sin embargo, Matt tenía un as bajo la manga, las hijas de ambos. El hombre hizo que su hija Amanda, de 12 años, llamara a su madre llorándole y suplicándole que volviera a casa. Sin poder soportar dejar a sus pequeñas hijas solas con ese hombre, Nick regresó ese mismo día. Se reconciliaron y las cosas parecían volver a la normalidad. Sin embargo, dos semanas después, todo iba a empeorar. La última vez que se vio a Nick fue la noche del 8 de julio y esto gracias a las cámaras de vigilancia de su propio hogar. Las últimas imágenes fueron cuando salió a fumar antes de irse a dormir. Al día siguiente, ya no estaba. Había desaparecido. Si en la casa habían 21 cámaras, ¿cómo no había registro de sus últimos movimientos? Algo bastante extraño, ¿no creen? Después de su desaparición, Matt llamó a la hermana de Nick, Amy, para decirle que había desaparecido hacia dos días. Entonces, preocupada, la mujer, como pueden imaginarse, le dijo que llamara a la policía, a lo que él se negó porque no quería que su familia fuera expuesta a las noticias, porque sabía que su esposa estaría avergonzada y no querría volver nunca. ¿Qué opinan ustedes de esa excusa? Para mí, una excusa bastante barata. Luego de que su cuñada y también su suegro lo convencieran de llamar a la policía, Matt presentó una denuncia por desaparición. En su declaración, el hombre dijo que habían ido a cenar y luego al cine, pero tuvieron una discusión de camino a casa sobre su vida íntima. Producto de la discusión, él había dormido en el piso de su oficina. Cuando se despertó a la mañana siguiente, descubrió que su esposa se había ido y que lo único que se había llevado fue su cepillo de dientes. Además, el hombre reveló a las autoridades que Nick había estado desmoronándose mentalmente durante los últimos tiempos y que esto pudo llevarla a abandonarlos. Sin embargo, la familia de la desaparecida no se tragó este cuento. Su hija mayor sabía perfectamente que su madre era una persona mentalmente estable y que eran mentiras de su padrastro. El 13 de junio, antes de que la policía iniciara la búsqueda, Matt hizo algo que dejó a todos desconcertados. El hombre contrató a un abogado y solicitó el divorcio. O sea, ¿quién hace eso en una situación como esta? Bueno, al parecer a Matt no le preocupaba en lo absoluto encontrar a su esposa, pero sí limpiar su nombre de alguna forma. Mientras el esposo no hacía nada para encontrar a Nick, a su esposa, a la madre de sus hijos, su hija mayor, Alex Peters, ayudó a organizar una búsqueda y alertó a los medios y a la comunidad. Gracias a esto, el 16 de julio, más de 100 voluntarios se distribuyeron por el vecindario. No fue sorpresa de nadie que, bueno, Matt no participara en esta búsqueda. La búsqueda, lamentablemente, no duró mucho. Tan solo 10 minutos después de que amigos y familiares comenzaran el rastrillaje por los alrededores, escucharon a alguien gritar en el bosque. La hermana de Nick corrió hasta el lugar para ver qué estaba ocurriendo o qué habían descubierto y, bueno, ante su mirada llena de horror, estaba su hermana desvivida. Su hija mayor no pudo soportar la conmoción y se desmayó al ver al cuerpo de su madre en el bosque, a menos de una milla de su casa, desnudo, cubierto de hojas y ramas. La autopsia reveló que Nick había perdido la vida cerca de la hora en que Matt dijo que desapareció. En su cuerpo había altos niveles de GHB, una droga utilizada para desmayar a las mujeres. Y bueno, ustedes ya saben, la utilizan mucho para aprovecharse de ellas. Sin embargo, el médico forense no pudo determinar cuál fue la causa de muerte debido a que el cuerpo estaba en avanzado estado de descomposición y no tenía marcas ni signos de lesiones en su cuerpo. Luego del trágico hallazgo, se emitió una orden de allanamiento en la casa de los Leili, donde se incautaron varias computadoras. Sin embargo, la búsqueda forense no arrojó resultados suficientes para presentar una acusación contra Matt. Y aquí ustedes se preguntarán lo mismo que me pregunté yo al informarme de este caso. ¿Y las 21 cámaras de seguridad en la casa? Bueno, en la investigación, la atención se centró en las cámaras de vigilancia de la casa familiar. Pero durante las horas en que estuvo desaparecida, de alguna manera ninguna de las 21 cámaras captó una sola imagen de cuáles fueron sus últimos movimientos. Cuando la policía interrogó al esposo por esto, dijo que él creía que Nick pudo haber desenchufado las cámaras al salir por la puerta porque sabía que esto lo enfadaría. ¿Ustedes le creen? Bueno, yo no le creo ni tantito. Matt le insistió a la policía que había instalado las cámaras porque le preocupaba que su esposa se hubiera vuelto mentalmente inestable. Preocupado de que pudiera salir corriendo y resultar herida, Matt le dijo a la policía que había escondido grabadoras de audio en su bolso y que había rastreado su teléfono celular. O sea, no solo las cámaras de vigilancia, sino también grabadoras en su bolso y hasta rastrear el celular. Si realmente estaba preocupado por el bienestar de su esposa, ¿por qué llamó a la policía dos días después de su desaparición? Sus discusiones quedaron registradas en más de 500 mil grabaciones de audio y los investigadores tardaron más de un año y medio en escucharlas todas. En una de las grabaciones, Nick dijo que tenían una deuda de 300 mil dólares. Su matrimonio se estaba desmoronando y los dos estaban viendo a una terapeuta. Aunque la policía sospechó de Matt Leigh desde un principio, en ese momento lamentablemente no habían pruebas suficientes para acusarlo. Sin embargo, nunca lo eliminaron como sospechoso, ya que todas sus actitudes eran inquietantes, extrañas, raras, ilógicas y demás. Como lo siguiente que les voy a contar. Ni Matt ni sus dos hijas participaron en el funeral de Nick. Algo bastante extraño, ¿no creen? Y en cierto punto también triste. El hecho de pensar que estas jóvenes no asistieron al funeral de su propia madre me causa honestamente tristeza. Y bueno, además, ambas jóvenes se negaron a hablar con la policía. Otra acción de cierta manera extraña. El 13 de febrero del 2012, el día antes de lo que habría sido el aniversario número 14 de Matt y Nick Leigh-Lee, el hombre y las dos niñas se mudaron a Vermont, como si quisieran hacer borrón y cuenta nueva. Y bueno, sí, el tiempo, claro, el tiempo pasó. Y sin avances en la investigación. Y aquí el sargento del condado Winnet, John Richard, siguió dedicado a investigar el crimen de Nick y ordenó que se revisaran nuevamente los archivos informáticos de Matt Leigh-Lee utilizando una nueva tecnología que, bueno, no estaba disponible en el 2011. Gracias a esto, se encontró evidencia de que la Cámara de Seguridad en realidad grabó un video de las horas precisas en que Nick había salido o había sido sacado de la casa. Pero alguien había borrado esto intencionalmente. Ante este descubrimiento, las autoridades podían acusar al sospechoso de tres cargos de escuchas ilegales y homicidio doloso. Cuando el 5 de marzo del 2015, Matt regresó a Georgia para testificar en una demanda civil y, bueno, esto en su intento de reclamar dinero de la póliza de seguro de vida de su esposa fallecida, la policía lo arrestó por los cargos de asesinato. Desde ese momento fue recluido en el centro de detención del condado de Winnet hasta que comenzara su juicio. Mientras esperaba el juicio, Matt no perdió oportunidad en llamar desde la prisión a sus hijas Rebeca y Amanda y les pidió algo bastante curioso. Les pidió que crearan un canal de YouTube para revelar la supuesta verdad sobre lo que había sucedido en casa. Como pueden imaginarse, sus hijas obedecieron y grabaron varios videos defendiendo a su padre y atacando a la familia de su madre. Las niñas acusaron a la familia de mentirosos y dijeron que tenían fe en que la corte iba a liberar a su padre. ¿Cómo se sentirían ustedes si vieran algo como esto? Bueno, finalmente el juicio inició. La teoría sobre lo que le pasó a Nick la noche en que desapareció fue que cuando llegaron a la casa del cine, Matt le dio una pequeña dosis de GHB para reducir su nivel de resistencia y poder abusar de ella. Luego la asfixió sentándose sobre ella o estrangulándola hasta desvivirla. Luego de esta terrible revelación, subió al estrado Joan Lucie, exesposa de Matt Leighley, antes de casarse con Nick. Y ella fue quien testificó que él fue violento con ella durante su matrimonio. Por otro lado, Amanda y Rebeca también subieron al estrado para defender a su padre y declararon que nunca lo vieron golpear a su madre. Sin embargo, otra testigo destrozó esas declaraciones. Alex Peters, la hija de Nick, confesó que hubo varias noches en las que se acostaba y escuchaba a su madre decir, por favor para, me estás lastimando. Matt Leighley no testificó en su juicio porque, según él, estaba demasiado emocionado para testificar. De todas formas, los jurados ya habían tomado una decisión. Después de tres horas y media de deliberación, el jurado declaró a Matt Leighley culpable de homicidio doloso y fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Después de su sentencia, Matt dijo al tribunal, Finalmente, luego de tantos años de injusticia, la familia de Nick Leighley obtuvo algo de justicia, aunque los detalles sobre cómo fue la muerte de Nick siguen siendo, de cierta manera, un misterio. Y bueno, estamos llegando al final de esta historia, pero queda algo por mencionar y también quiero compartir con ustedes mis pensamientos sobre el caso. Luego del juicio, las hijas de ambos quedaron a cargo del padre de Matt. Ellas aún no han perdido, de cierta manera, la esperanza de que su padre sea extonerado y todavía creen que fue acusado falsamente e insisten que sus padres eran una pareja feliz. Sin embargo, otros miembros de la familia y amigos de la víctima declararon que la pareja tenía un matrimonio infeliz. Y bueno, esto de cierta manera quedó constatado con la llamada al 911 que demostró el abuso de Matt hacia su esposa. Aunque sus medias hermanas creen que su padre es inocente, Alex Peters dijo que todavía las ama, que sus puertas siempre estarán abiertas para ellas y que no las culpa por eso, sino a su padrastro, quien les lavó la cabeza. Y bueno, desde mi opinión personal, este acto me dejó una profunda sensación de impotencia. La actitud de este asesino es inconcebible. Ya que no solo acusó a su esposa de problemas mentales para desviar las sospechas, sino que también manipuló a sus propias hijas en contra de la madre. Esta doble traición marca su crueldad y su cinismo, profundizando aún más el horror de la situación. ¿Qué opinan ustedes de este caso? Quiero saber si creen que tal vez este hombre fue acusado inocentemente. En lo personal, creo que como en muchos casos, era un matrimonio que tenía sus problemas y este hombre, con las acciones que tenía, demostraba bastante inseguridad, celos y demás. Y estamos hablando de celos enfermizos, inseguridades a grados bastante, bastante tóxicos. Yo entiendo que como seres humanos, de pronto podemos llegar a sentir celos o inseguridades, pero, o sea, 21 cámaras de seguridad, más aparte grabar sin que ella supiera, o poner artefactos para grabar en su bolso, rastrear su teléfono. O sea, imagínense, esto realmente es algo incómodo. La hija de Nick, que bueno, era hijastra de este hombre, decide irse de la casa porque, ¿quién quiere vivir vigilado todo el tiempo? Literal, como dicen por ahí, ni echarte un pedo puedes porque estás vigilada todo el tiempo. Honestamente, mi opinión muy no profesional es que este hombre sí tenía problemas, él sí tenía problemas mentales. ¿Ok? Y muy buen manipulador, pudiéramos decir, porque logró que sus propias hijas se creyeran toda esta historia de que tenían un matrimonio feliz. Ahora, hay que ser conscientes de que a veces en los matrimonios, cuando uno tiene discusiones y demás, lo que uno trata es que los hijos no se den cuenta. Y puede ser el caso de que estas jóvenes realmente nunca se hayan dado cuenta de estas cosas, lo cual lo veo un poco complicado porque en la mayoría de casos, a veces uno discute y descuida y los hijos llegan a escuchar o ver cositas, llega a ser inevitable en ocasiones. Yo creo que este hombre era realmente un maestro en la manipulación, manipuló a sus hijas y hasta el día de hoy ellas siguen creyendo que él es inocente. Ojalá en algún punto estas jóvenes logren entender lo que realmente pasó. Tal vez las experiencias que lleguen a tener en sus relaciones amorosas les haga ver un poquito mejor cómo son las relaciones amorosas. Y qué triste, ¿no? Qué triste que Nick se haya ido de esta vida de esta manera. Son casos que nos abren los ojos a estar pendientes de las banderas rojas y demás. Y por parte de la hermana, qué bonito que ella no tome personal el hecho de que sus medias hermanas le crean al padre. Que esté consciente de que han sido manipuladas, que les han lavado el cerebro y demás. Lo único bueno de esta historia, por decirlo así, porque en realidad esas historias son tristes, los finales no son bonitos. Lo único bueno que queda es que, bueno, se hizo justicia de cierta manera. Porque una vida realmente, ni aunque metan al bote al hombre para toda la vida, no va a regresar Nick. Es una justicia parcial, por decirlo así. Pero bueno, déjenme saber qué opinan acerca de este caso y si llegaron al final de este video, dejen el emoji que ven aquí. Y recuerden no irse sin dejar esos deditos arriba. Suscríbanse al canal y enciendan la campanita de notificaciones para que no se pierdan mis videos. Y bueno, eso es todo por hoy. Les mando un beso. Hoy los quiero. Cuídense. Y nos vemos en un próximo video. Chao.